¡Muy buenas, muy buenas noches! ¡Qué lindo encontrarnos con ustedes! ¡Qué lindo en este lunes! Que bueno, fue bastante lluviosito Pero no nos podemos quejar Porque hemos disfrutado del calorcito ¡Habla con palabras verdaderas! ¡Muy bien! ¡Qué alegría tener acá a Noelia Aquí en África Campos! Estoy totalmente emocionado Porque es un volver a los 90 Y tenemos este look que me encanta Salvaje Ese look de tigre, león, selva, estepa No sé de qué animalito me da No los tengo muy junados No, pero eso va a ser un vestido abierto Me da como para eso Pero les quiero contar que Unos minutos antes del programa Él dijo ¿Quién se acordó de un tema de King África? ¿Quién se acordó de un tema de King África? Y se nos fue de la mente a todos Atrás de las cámaras también ¿Y cuál era el tema de King África? Que capaz que alguien ya lo está cantando en su casa Saltando sin parar Y bailando sin parar Te acordaste muy bien Pero me encanta que manejás nuestra comunidad Si se recuerdan Alguna canción de King África Nos escriben en el Instagram Nos ponen Sí, me acuerdo de esta canción Y si quieren mandar algún TikTok bailando también MiranMontevio ArrobaTikTok ArrobaKinÁfrica Igual el programa de hoy Más allá de mi vestidito No va a tener nada que ver con King África Vamos a... Hoy tenemos un programa Que tenemos desde todo Lucila ha trabajado y trabajado Porque hay un montón de notas que hizo Lucila Pero vamos a empezar por el final Que es lo que tenemos en vivo acá en el estudio Que va a estar Lucía Severino Porque sacó un disco Hermoso, ¿eh? Ay, hermoso disco La verdad que sí Hermosas canciones Las letras Bueno, las visuales también Si se meten ahí en YouTube Hay tres videos que están muy buenos Y el disco se llama El tiempo en una canción Y lo va a estar presentando el 3 de octubre En la sala Cita Rosa Así que ya la vamos a tener a ella Cantando algunos temas de su nuevo disco Acá en vivo Un disco que salió en agosto Pero otro disco que salió hace nada Unos días atrás Estoy hablando del disco Candombe de Julieta Rada Exacto Que también su queridísima hermana Nuestra compañera Lucila Estuvo en la presentación Algo que hace tiempo que no se hace Que es presentar el disco Junto con invitados Con los músicos y los productores Que estuvieron Lo hicieron en la sala Como una preescucha fue Una preescucha Y bueno, no había salido el disco todavía Pero además con las pantallas Porque la sala Magma De Futura De Futura De... No importa Sala Magma Que es ahí en el Micromundo de Magnolio Ahí hay una salita hermosa Todo pantallas Y bueno Van a ver en la nota que hizo Lucila Que se veía precioso Y se escuchaba aún mejor Aparte son todas versiones De candombes tradicionales O sea que todos conocemos De acá Hay unas versiones que están buenísimas Así que vale la pena La nota y obviamente también el disco Y después tenemos teatro Teatro Tenemos dos notas de teatro Dos notas de teatro Tenemos una obra que termina ahora Este jueves La última función En el Teatro Alianza Que se llama La Gaviota Que es un clásico de Chejo Un clásico del teatro Y aparte tiene Flor de Lenco Y que está dirigido por Lionel Smith Que es el mismo Que dirigió No para Las cosas que perdimos en el fuego De Mariana Enríquez En el Solís Que terminó justo ayer Fue la última función Porque este fueron todas funciones Corriditas Pero hay una posibilidad De que vuelva el año que viene Así que los que se perdieron Las cosas que perdimos en el fuego Lo pueden ver el año que viene Perfecto Y amor Háblame de amor Y otra nota de amor Muy bien Qué onda Este Que es una Es una obra Que mezcla la actuación Por supuesto Con la danza Que dirige Chicho Andrade Que además está escrita Por Gustavo Casco Que es un actor Y que estas digamos Que son Sus primeras Sus primeras letras En el teatro Gustavo Casco Sí, está muy bueno Es ambiciosa la obra ¿No? Y la dirección coreográfica Es de Rosina Gil Te acordás que Rosina Nos estuvo contando Y habló un poquito De amor Así que bueno Va a estar divina Esa obra Con Mariana Lobo Gustavo Casco Está Ciro Tamayo Después les decimos bien Nicolás Amanso Y Claudia Trecu Tremendos Tremendos actores Y bailarines Exacto Me gusta porque la gente Está en esta época Efímera Donde todo No lo puede captar Y yo ya voy a enganchar Porque así se me ha Nombrado Como el rey del enganche Y estoy hablando De Efímera Una banda De metal Sabes que tengo Mi corazoncito Negro Y haciendo así Que me encanta Pero yo no voy a hablar Mucho más Ya que la tenemos A ella del otro lado De la pantalla A Lucila Porque está en el ensayo Con Efímera Lu te escuchamos Yo dije dos veces Te falta uno Lucila Y ahí te vemos Hola amiga Buenas noches Corazoncito negro Entonces para usted Y buenas noches Compañera Noe También hace tiempo Que no nos veíamos Así a través de la pantalla Así que feliz De volver a compartir cosas Ya presentaron las obras En este momento Estoy en la sala LP Una sala de ensayo Tradicional vieja Y querida sala LP Porque nos vinimos A meter en el ensayo De Efímera Como dijiste recién Pablito Que van a presentarse El 12 de octubre A las Bueno no sé la hora todavía Ahora se los voy a preguntar A ellos Acá no tengo la hora En Midas Sala Show Ellos están ya lanzando Desde el 2023 Algunos singles Ahora hace alguna semana Salió su último single Que se llama En silencio Y estamos con su vocalista Este y otro Que también es vocalista Y guitarrista Con Tina Y Masty Respectivamente Como los presenté Y después nos van a cantar Un poquito también Así que bienvenidos A Miró Montevideo Muchas gracias Por estar con nosotros Primero me gustaría Que me cuenten un poco Bueno es una banda joven Este Como se conocieron Como se fue armando Gracias por lo de joven Bueno nosotros nos conocemos En realidad un poco de la vuelta Con Janet Que es la bajista Habíamos empezado Tuvimos en común Alguna fecha Y demás de otra banda Nos convocaron Nos convocaron a mi Por ejemplo Y después bueno Surgió Masty Que originalmente Estaba en la batería Después ahora cambió Un poquito Tenemos algunos cambios Y bueno Después se sumó también André Somos cuatro Batería Voz Guitarra Y bajo Así que bueno Empezamos ahí Un poco conocidos de la vuelta Y así surgió Efimera ¿Podemos decir que el género Que hace Efimera Es metal alternativo Hace fusión de diferentes Tipos de metal? Ahí está Hacemos un poco de todo ¿No? Dentro del metal El metal alternativo El new metal Lo que es un poco del rock También Por las voces melódicas Las voces medias pop Que eso está bueno Y esta tarde Incluir como tú decís Un montón de géneros En una combinación Que es Efimera ¿No? De todas las influencias De los cuatro por juntos Creo que queda esa esencia ¿Los temas son Este Componen entre todos O cada uno un tema Cuénteme un poco eso Que los que escuché Son en español Que eso me parece Que está buenísimo Pero bueno Cuéntenme un poco Cómo es el trabajo De composición En realidad Componemos entre todos La parte musical Y además los chiquilines Son los que traen algo A veces surge un riff Lo que sea Y a partir de ahí Bueno La parte de las voces Las letras y demás Vamos tirando algo Y ahí en conjuntos Como que básicamente Va surgiendo Va surgiendo un poco el tema Como que va fluyendo solo Y ahí va saliendo Un poquito ¿No? Sí Básicamente En los ensayos Andrés que tira algo Yo en el bajo Yo en la guitarra Hizo un ensamble Y está lindo Es la magia ¿No? De poder juntarse con gente Que está para trabajar Y hacer cosas lindas Este Y la música Sele espontánea ¿No? Con ese estilo De las influencias Como hablábamos recién Pero sí Tina es la que se encarga De las líricas De las letras Y la idea del español También Es enviar ese mensaje En nuestro propio idioma Para toda la gente ¿No? Este Que es lo que yo Por lo menos En la banda Pretendemos ¿No? Llegar con ese mensaje Tanto musical Como en la letra También ¿Cómo es esto De que estuvieron grabando El disco en Córdoba? Este O sea Directamente allá O con un productor cordobés Intercambiaban material Exactamente Trabajamos con AVE Estudios Que es Matías Tacalla Que le mandamos un saludo Que es de allá de Córdoba De Argentina Nosotros grabamos En mi home studio Y grabamos las baterías En sala 13 Le mandamos también Saluditos Este Y después todo lo que es Producción Mezcla y masterización Se hace allá Este Vía remoto Y la verdad que estamos Re chochos Ya estamos en plena Grabación de disco Ahora El que presentamos ahora Hace poquito fue Criminal Que ese es El adelanto del disco Es el tema Boom Que está muy bueno Y dentro de ese Va a haber un disco De nueve canciones Este Y una más y una menos Que estamos ahí Como en desdicha De ver si sale Este Y esperemos Que fin de año Quizás enero Como mucho Ya tenerlo En la sala Que van a tocar En Midas Que van a tocar Estos temas Y también tienen otros temas O hacen covers Que va a poder ver la gente Y cuéntenme también Como es Porque es como festival No hay otras bandas Vamos a estar Si con otras dos Bandunes Vamos a estar con Subnormal Y Forastero Que vuelven A presentarse acá En Montevideo Son de Maldonado En realidad Si tenemos como un set list De varios temas Que ya también Algunos son Los conocen Estuvimos el año pasado A casi un año De nuestra primer presentación Vamos a estar presentándonos De nuevo Ahí en Midas Y bueno Capaz que hay una sorpresita más Pero no vamos a adelantar mucho Alguna cosita ¿Cómo es para ustedes Representar Entre otras bandas Este género En Uruguay En Montevideo Es un ámbito fácil Siempre que me encuentro Con bandas de metal Les pregunto lo mismo Me parece que hay que Amarlo mucho Y militarlo mucho ¿No? Exactamente Es un estilo Que tampoco es el más consumido Por así decirlo En el Uruguay Por eso también tratamos De conservar esas influencias ¿No? Del rock and roll También de un poco De las melodías Hay una melodía Que te atrape Que sea alguien del oído Que te acompaña Como en silencio Que te va llevando Es la idea De también Abarcar varios públicos ¿No? El rockero El metalero O el punk Entonces tratar de abarcar todo Y sale por inercia Yo creo ¿No? Eso está buenísimo Está buenísimo Cuéntenme un poco ¿Van a estar ahí? ¿Van a tener invitados El día del show? Vamos a tener invitados ¿A eso se referían Con las sorpresas? No, también Ah, parece interesante El invitado o invitada Interesante Sí, pero no Sorpresa Hay que ir En Mida Sala Show Ahí en Rondó Y Uruguay Vamos a estar Así que van a tener Que venir a ver las sorpresas Bueno, me contaban recién Que pueden conseguir Las entradas Para el show Para toda la noche O bien en las redes sociales De cada una de las bandas Que vamos a nombrar A todas de vuelta Para que la gente Pueda visitar Los Instagram Facebook Forastero Western Metal En Instagram La banda de Maldonado Subnormal También en Instagram Lo encuentran así Subnormal Metal Ahí está Quejón de Nueva Alvesia Vamos a dar un saludo También para todos los grises Y Efimero Oficial Y si no también en Puerta Bien En Puerta Sabés si tienen Porque esto es muy importante Siempre preguntan Efectivo Hay débito Para que la gente Vaya preparada Y no se queden Ahí a mitad de camino Efectivo Perfecto Me imaginé Bueno chiquilines Muchísimos éxitos Mientras se acomodan Yo les voy a recordar Entonces Para tocar el tema Que van a estar El 12 de octubre En Midas Sala Show Era Rondó Y Rondó Y Uruguay Allí lo encuentran Parece que hay un cartel enorme Muchas gracias A la gente Del EP Por habernos permitido Hacer la nota acá Y los dejo Con Efimera Ok Si haces todo esto Estás asegurando El hogar En la sociedad Estás asegurando Está bien Y Estás asegurando La cabeza se me acaba la purisa y se me lleva la paciencia Se acabó el argumento que no tiene tu mente y sostiene tu simple Haz una piedra de adentro que me quema la lengua Tu vida me espera y no cambias calentas que rechina la siente Se me quedo caliente, me quedo caliente Se acabó el argumento que no tiene tu mente y no cambias calentas que rechina la siente Se acabó el argumento que no tiene tu mente y sostiene tu simple Se acabaron los cuentos, se termina la fiesta, se termina la tormenta Se acabó el argumento que no tiene tu mente y no cambias calentas que rechina la siente Se acabó el argumento que no tiene tu mente y no cambias calentas que rechina la siente Se acabaron los cuentos, se termina la siente y no cambias calentas que rechina la siente Se acabaron los cuentos, se termina la siente y no cambias calentas que rechina la siente Se acabaron los cuentos, no cambias calentas que rechina la siente ¡Gracias! 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 En los ensayos igual tocan en vivo que a veces el sonido que nos muestran claramente Claro, lo que en realidad suena a la banda, ¿no? Sí, pero sonó muy bien, ¿eh? Sonó muy bien, pero imagínense, si ya sonó bien, como es en vivo. No, no, te huele la peluca, así que recomendado de Fímera, lo buscan en Spotify, son grandes amigos también, así que están haciendo unas canciones hermosas y se viene próximo disco. Divino. También se viene Próxima Nota. Se viene Próxima Nota, les contábamos al principio del programa, que es una obra de teatro que va a estar hasta el 9 de octubre en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Se llama Amor, es una obra que está dirigida por Chicho Andrade y que, bueno, la escribió Gustavo Cajo, que es un actor que también forma parte del elenco, junto a un elencazo. Está Mariana Lobo, Claudia Trecu, está Ciro Tamayo. María, no van a decir ahora la nota. Pero todos los actores lo dicen también, ¿no? Ah, no, 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 no me acuerdo. No me acuerdo si lo dicen todos. Por eso, no quiero dejar de nombrar a ninguno. Bueno, perdón, Ciro Tamayo, Nicolás Amanso, Claudia Trecu ya la nombré. Y bueno, la dirección coreográfica es de Rosina Gil, como ya les contamos. Así que vamos a ver de qué trata el amor, que todos un poco calculo que sabemos de qué trata, pero vamos a ver si nos sentimos identificados o no con las historias que se cuentan en esta obra. Exacto, me encantó. Lo vemos. Vamos a compartir con ustedes algunas historias relacionadas al amor. ¿Empezamos? Las relaciones con el tiempo se van aplacando. En aquel tiempo yo pensaba que era lógico, que no íbamos a estar toda la vida como si fuéramos novios. Gustavo, gracias primero por permitirnos regalarnos un pedacito del ensayo. ¿Cuándo llega a vos esta idea de escribir una obra que tiene que ver con el amor, que es algo tan universal? Pero bueno, sé que también es a partir de un estudio científico. ¿Qué llega primero? ¿Las ganas de la obra, el estudio? Lo primero que llega son las ganas de escribir, que vienen en mí hace mucho tiempo, no tengo una explicación como lógico o un punto de partida. Y estos textos, puntualmente, los tenía yo un poco en mi cabeza y algunos en mi computadora. Y algún día con mi amigo queridísimo Roberto Andrade, que va a dirigir esta obra, en un marco de confianza. Y le dije, bueno, ¿a vos te parece que podemos mostrar algo? Sí, claro, cómo no. Él, que es un genio para mí, empezó a explotar esta bomba atómica. Y de lo que había al inicio a lo que hay ahora, hay una gran diferencia, gracias a él y a las 16 personas que formamos parte de amor. ¿Cómo entra en juego el estudio de esta antropóloga, Helen Fisher? En paralelo, estas ganas mías como ser humano de entender un poco más los vínculos del amor, me llevaron a descubrir algunas personas muy interesantes, entre ellas Helen Fisher. Helen Fisher, una antropóloga contemporánea. A mí lo que me explotó en el cerebro es, ¿cómo me vas a decir que a nivel científico me vas a explicar lo que nos pasa a las personas con el amor? Y dije, ahí hay algo que no me está cerrando. Y ahí salió los tres sistemas cerebrales que me llamó mucho la atención. Una explicación maravillosa para lo que después pretendemos explicarnos en, a mí contigo me pasa esto, o cómo pasó un ensayo esta semana. Todo sale del corazón, en realidad nada sale del corazón. Sale del cerebro, sale de otros lugares, pero hemos ido construyendo estas cuestiones, ¿no? Del corazón, de las mariposas en la panza y etcétera, etcétera. Pero atrás hay cosas que nos pasan a los seres humanos, mujeres, hombres, machos y hembras como animales que están relacionadas a la química del cerebro. Y entonces, ¿cómo queremos explicar eso de otra manera que no sean esas tormentas interiores? Así que por ahí viene el vínculo. Estos sistemas permitieron asegurar el apareamiento y la reproducción. Estos sistemas son la atracción romántica, lo que sería el amor romántico, la lujuria o libido y el apego, que son sentimientos de cariño a largo plazo con otra persona. Recién mencionaste los tres sistemas, estos cerebrales. ¿Cómo es el sistema de la obra? Que recién me estabas contando, cómo se intercruzan las historias sin adelantar demasiado. No, no, está bien. Lo que se puede, lo que sirve de gancho también para que la gente sepa. Tenemos escenas que son puras y duras de texto y otras que son puras y duras de coreografía. Es un mix de las dos cosas de manera que sea un continuo todo el tiempo entre el elenco, que le llamamos elenco, aunque hay actrices, actores, bailarina, bailarín, pero somos un elenco que hacemos todos, todo. Cada uno tiene su especialidad, por supuesto. Pero entonces lo que sucede es que hay una estructura desde el inicio hasta el final bastante única para intentar que el público se sienta atrapado en esa estructura que va a estar desde la palabra hasta el movimiento, la música, el vestuario, la escenografía, todos los estímulos que vamos a poner a disposición del público para que en algún momento de esa hora y cuarta hora y veinte sientan la sensación del amor. Sea por una historia pasada, por algo que les está pasando ahora, por algo que sueñan, pero que dentro de la sala pase eso. Es un objetivo que tenemos. Bien. ¿Cómo es laburar como actores y actrices, actuar situaciones de amor, no? Porque podría ser como demasiado naturalista o cómo van encontrando. Con la dirección de Roberto y de Rosina Gil, que es la directora coreográfica, y los aportes que están sucediendo, inclusive a nivel del equipo de diseño en escena, estamos encontrando cosas muy interesantes. De que justamente sea muy natural, de que la gente empatice con eso, decir, les está pasando ahora, ¿no? Bueno, es la dificultad. Nosotros creamos una mentira, el público acepta que eso es una mentira y que lo va a creer, y yo creo que ahí en las artes escénicas en vivo es lo más difícil, ¿no? Así sea, estés cantando una canción, si vos lo estás sintiendo y el público se lo cree, la mentira, no es porque tu arte no sea genuino, sino que, bueno, no está pasando eso, ¿no? Entonces eso es como lo mágico. Somos 16 y yo soy una dieciséisava parte de ese equipo y estoy muy agradecido con todos ellos y todas ellas por haber dicho que sí estar acá en esta locura. Y esto también está bueno para el público. Hay momentos de erotismo. Y en esto de los tres sistemas cerebrales está implícito la parte sexual del inhibido. Por supuesto que la obra tiene mucho de eso, que va desde repente de la música, ¿no? O desde una insinuación a través del vestuario o desde un audiovisual que va a estar vistiendo esa caja escénica que tenemos. Hay mucho estímulo relacionado al amor, por supuesto, pero una gran parte tiene que ver con lo sensual, lo sexual, lo lógico y lo sugerente, que también es para el público un desafío, ¿no? A ver qué se siente. Yo estaba tratando de entender qué cosa es la felicidad. Era una buena definición de lo que es la felicidad. Y para vos, ¿qué es la felicidad? Presentó FENAPES Compromiso 6 más 1 Hagamos un trato por la educación pública Presenta FENAPES ¿Por qué? Contá por qué lo estás candombeando. Porque sí, estoy en la clave de candombe porque vamos a estar hablando, no nosotros, sino Lucila, quien estuvo con su hermana porque presentó hace nada el disco Candombe. No lo presentó, perdón. Lo va a presentar el año que viene, pero estuvo haciendo una preescucha con prensa, con amigos, con productores, con los músicos que participaron, haciendo una picada del disco. También un laburo muy interesante en las visuales. El disco ya se puede escuchar. Sí. Ya salió el 26. O sea, el jueves pasado ya salió el disco. Estaba en todas las plataformas y se llama Candombe. De hecho, está preescucha. Justamente fue antes del lanzamiento. Entonces nosotros le hicimos eso grabado porque arranca diciendo en unos días sale el disco. El disco ya está a disposición. Hermoso. Habrán escuchado ya tres cortes que salieron como Baile del Candombe, Adiós a la Rama, que está junto a Fito Páez y también el más reciente, Llamando, con Fit con Ile. Pero bueno, nosotros tenemos mucho más para decir. No porque todo lo van a decir Lucila y Julieta. ¿Te parece bien? Vamos con Candombe. Bueno, Juli, acabamos de terminar de hacer la escucha de tu disco Candombe acá en Magma Futura. Qué raro. Siempre es raro hacerte una nota. Pero nada, primero felicitaciones. Felicitaciones también por organizar esta escucha que no es algo tan común en Uruguay. ¿Cómo te sentís? Bien. La verdad que estaba muy nerviosa. Ahora ya estoy más tranquila que ya pasó el momento. Pero estoy súper feliz. Igual no pasó del momento del todo porque el jueves recién sale el disco. Y nada, estoy súper feliz, emocionada y con un montón de expectativa. Estuviste acá en Buenos Aires también haciendo notas de prensa, mostrando un poco. Ya conocemos los tres primeros singles y ahora los poquitos como que vinimos acá exclusivos. El disco entero. Pero ¿cómo sentís el recibimiento de la gente? También esta cosa de, bueno, hizo, finalmente hizo el disco de Candombe. ¿Cómo lo sentiste? Finalmente. Bueno, qué sé yo. Estoy teniendo muy buena repercusión y todavía no salió el disco. La gente que lo ha escuchado, qué sé yo, de prensa o algún, qué sé yo, conocido, siempre me dan una buena devolución y es algo que me tiene muy contenta. O sea que espero que a la gente le guste. Y también siento como que mucha gente me dijo, como vas bien encaminada, como que este es más mi estilo o más mi lugar en la música, digamos. Hablemos un poco de los fits, que ya conocíamos algunos por los tres singles que lanzaste, pero bueno, ahora en la escucha pudimos escuchar otros más. La idea de este disco es un disco de Candombe que reversiona clásicos, pero a la vez, como el Candombe no es un ritmo tan popular por fuera del Río de la Plata o Latinoamérica Sur, digamos, me gustaba la idea de que pudiera llamar a artistas cada uno referente en su género, en su territorio, que se sume a cantar Candombe para que el Candombe sea conocido en el resto del mundo. El primero que pensé en Argentina, Fito, que bueno, para nosotros es nuestro referente de la vida y bueno, yo por suerte tengo la confianza o tuve el atrevimiento de la confianza, lo que sea, de pedirle que cante y él se recopó y me dijo, sí, obvio, cuando quieras, grabó cuando me dijo que iba a grabar y desde el amor y el cariño, todo muy humilde, Fito y muy generoso. Después del próximo fue Pedrito Martínez, que es un músico increíble de Cuba, que lo vi muchísimas veces en Nueva York y te digo que es de los mejores shows que vi en Nueva York sin dudas. El tipo canta, baila, compone, hace todo bien. Después está Ile, que cantó en Llamando la canción de Mariana Ingol y bueno, con ella nos habíamos encontrado en un festival en Colombia y lo que me gusta de ella es que las dos somos artistas que traen como el folclore latinoamericano, pero lo llevan a un lugar más contemporáneo, entonces como que ambas trabajamos esa misma línea y me gustó que sea con ella y el último feat fue Papá, que no podía faltar en este disco de Candombe, siendo nuestro mayor referente del Candombe. Cuando yo siento un tambor, yo no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me quiere dar. Bueno, ya tenés cuatro discos grabados y una carrera bastante asentada. De las personas que estaban acá, ¿con quiénes sentís mucha gratitud? No, obviamente vos sos una, mi hermana obviamente, mi familia que me ha apoyado mucho todo el tiempo, está siempre conmigo, vos lo sabés, son un pilar en mi vida y bueno, acá estuvieron muchos músicos que participaron desde Montemurro, El Lobo, Noé, Juan Campodónico desde la producción, así que mucha gente que estaba ahí adentro, bueno y papá también, mucha gente que estaba ahí adentro, me emocioné, estaba muy nerviosa, la gente escuchando, es una sensación rara de estar poniendo tu disco y que esté todo el mundo escuchando. Año que viene voy a presentar el disco, voy a presentar el 15 de marzo en el Teatro Solís y el 15 de mayo en Niceto, en Buenos Aires, así que en breve voy a poner el link de ventas de las entradas para ambos países, ciudades. Perfecto, ¿el disco se lanza en unos días nada más? El jueves 26 a las 20 horas. Recién pudimos ver, todo lo que veíamos hasta ahora eran como videopics preciosos, ¿a cargo de quién está bueno decirlo también? Bueno, toda la cuestión estética fue, o sea, estuvo a cargo de Eugenio Quiabaza y Alma Sevilla que me hicieron, estuvieron como curando todo lo que es los videos, después cada videito fue hecho por distintas personas, pero bueno, si entran a YouTube, las que ya están subidas están todos los créditos abajo, así que nada, pero ellos son los que curaron toda la información estética, digamos. Hermana, exitazos, te amo mucho y bueno, a escuchar candombe todos ustedes. Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio. Pero mirá que churrasa, las dos churras en pantalla, y nada, si hubiera un premio graffiti a la conducción, hoy se lo llevo a Lucila porque ha estado grabada afuera del canal, en el canal. En el estudio. Amiga, bienvenida. Para cineando, mirá, y me cambiaba de ropa todo el tiempo de peinada, increíble. Bueno, ¿cómo están? Divino de tenerte acá, contentos, y sabemos que venís con teatro. Sí, señor y señora, como dijeron al principio del programa, este jueves es la última función, estuvimos hace un tiempito en uno de los ensayos de La Gaviota, este clásico de Jehov, pero reversionado, que ya varias veces fue revisado, pero en este caso por Leonel Schmidt, que es este director que ya lo nombramos. Sí, está. Es panelista de Miramonte y Video. Sí, total. Y yo lo adoro, porque aparte es un divino, se nota que tiene un feeling precioso con las actrices y los actores, y cada vez que vas a hacer una entrevista y a preguntarle sobre lo que está haciendo, es como con el mismo entusiasmo. Es joven y está muy bien posicionado, así que eso se nota, así que Leonel, te felicito una vez más, siempre te lo digo. Y bueno, en este caso él apuesta a una apuesta justamente como despojada de todo lo que muestre época, o sea, nada de vestuario, la escenografía es como mínima y se quiere centrar bien bien en los personajes, bueno, que él cree que lo mejor que tiene Jehov es ese amor a los personajes, también Susana Groisman, con la que estuvimos hablando, dice eso, cómo Jehov ama a los personajes, no los juzga, entonces les permite hacer un trabajo desde la actuación que está buenísimo. También estuve hablando con Rodrigo Garmendia, esa fue como la escena que pudimos grabar en un ensayo, Rodrigo, amigo divino, pero poder ver ahí cerquita a Susana Groisman ensayando es una maravilla, un placer que me pude dar. Así que bueno, La Gaviota, Últimas Funciones, es este jueves, Últimas Funciones, no, Última Función, jueves 3 de octubre en el Teatro Alianza, entradas por Red Tickets, vayan a verlo, no se la pierdan porque parece que es maravillosa. Y les cuento el resto del elenco también, si lo tengo por acá, mirá, acá está, Susana Groisman, Bettina Mondino, Gal Groisman, Jerónimo Bermúdez, Rodrigo, Jerónimo también un crack que laburé con él, Rodrigo Garmendia, Massimo Tenuta, Rosa Simonelli, Ángel, Carballedas, Kaila Toledo y Miguel Vila Doniga. Elenco grande y parece ser también que ninguno de los personajes es menor, así que vale la pena ir a ver esta obra de Jehov, reversionada por Leonele Schmitt. Excelente, mía. Gracias, chiquinés. No, gracias a vos. A andar de calzar que lo diste todo. Ah, un traído. Un tramito nomás. Bueno, la vemos. Queremos algo fugaz. ¿Podemos quedarnos un día más? Solo un día más, solo eso te pido. Querido, yo sé perfectamente bien por qué te querés quedar. Estás un poco mareado, tenés que recuperar la lucidez, la sobriedad. Bueno, Leonele, encarando en esta oportunidad un obrón, un clásico de 1896, pero con esta adaptación que hiciste que tiene que ver con despojarlo de cuestiones de época, de vestuario y todo, para irnos más directo a este texto de Jehov. Contame cómo es esa experiencia. Mi idea fue, un poco, habiendo navegado como espectador, otros clásicos, incluso La Gaviota, fue un poco pensar cuál es el valor del clásico, en qué se diferencia con una obra contemporánea y que hace que sobreviva tanto tiempo. Y creo que la respuesta es el texto, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa hoy? Estás mareado. Todo el mundo se ha dedicado a torturarme. Los personajes y la historia habla igual que hablamos hoy. Cuando digo habla es como en el gran término, ¿no? O sea, no en las formas del lenguaje, sino en lo que se dice. Porque hay una búsqueda de aceptar lo que se es, aceptar lo que no se logró ser, pero intentar entender por qué están en donde están y lo que son. La inconformidad está siempre presente. ¿Qué es lo máximo que pudo ser? E intentar y hasta ahí, obviamente, eso puede generar esas frustraciones. Hay desamores, amores. Hay diferentes capas de amor que para mí eso es súper importante, ¿no? Que el amor, a veces, cuando se dice, de hecho un personaje dice, falta una historia de amor. A mí me parece interesante que el amor en Chekhov no solamente es una pareja, ¿no? Es una relación entre, entre, relaciones familiares, entre compañeros. Entonces, eso me parece como es lo que aparece todo el tiempo. Y ahora esto que te estoy hablando tiene que ver, tiene que ver con la belleza, con la juventud. Tiene que ver con la magia. Estos amores son los que te dan la felicidad. Yo nunca tuve un amor así. Creo que lo que más interesante del proceso de trabajo fue como la exploración, ¿no? Nosotros trabajamos mucho como desde realmente lo que interpretaba cada uno del personaje y como trabajamos mucho como los vínculos de todos los personajes. Porque algo que tiene también interesante es que son como, como las obras de Chekhov tienen esa cosa como de Bodeville que se entra, que se sale, que pasa esto, que pasa aquello. Los personajes van y vienen con el tinte dramático que tiene esta obra, más allá de que tiene sus colores. Pero cada personaje es un mundo, ¿no? Y como cada personaje le agrega a la historia algo. Por eso, como decía Susana, no hay personajes chicos. Los personajes tienen un mundo inmenso. Y para los actores, como más allá del espectador, más allá del director, para los actores es como juego puro, ¿no? Es como la esencia del teatro, ese vínculo y ese trabajo mano a mano en cada situación que plantea. Si me dejas aunque sea una obra, no lo voy a soportar. Puede venir alguien, por favor. ¿Y a mí qué me importa que vengan? Yo no me vergüenzo de mi amor porque vos sos mío, 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 ¿entendés? Chekhov es un autor que adoro. O sea, para mí es el autor de los autores. La forma, cómo quiere a los personajes. O sea, cómo no los juzga. Entonces, a vos como actriz, a mí como actriz, me ayuda muchísimo. O sea, me ayuda a entender, me ayuda a no juzgar. Y eso es importante para crear un personaje y es importante para mirar el mundo también. Yo esta obra ya la había hecho, la gaviota, en el 2011 había hecho otro personaje. Y ahora hago la arcadina que es una maravilla para mí hacerla. Porque, en principio, vos la lees y decís, esta mujer es lo peor que hay, las cosas que hace, qué egoísmo, las cosas que hace con su hijo. Pero Chekhov te la pinta de tal manera que vos podés entender las motivaciones y el sufrimiento de ella. Yo soy la única que te valora, soy la única que te sabe ver como realmente sos. Hay un lado chekhoviano que a mí me parece fundamental, que es, él escribe de la nada escribiendo del todo. Porque sus personajes no plantean sus conflictos como me pasa esto, sino que los viven. Y nosotros nos levantamos con miles de conflictos en el conflicto en el sentido tanto positivo como negativo y convivimos con ello. Entonces, creo que ahí está la maestría de él y la conexión con la actualidad. Bueno, los esperamos todos los jueves a las 21 horas en la sala 2 del Alianzo Uruguay-Estados Unidos para ver esta versión de la gaviota, este clásico que no podés dejar de ver. ¿Te dejás hablar? Ay, nos viene el olvido. No, mentira, estaba todo calculado. Porque es el gran momento de la música, este momento que disfrutamos, que esperamos con muchas ansias aquí en Miran Montevideo, en nuestro pequeño rincón musical. Ese oasis. El gran momento de la música antes del maravilloso momento musical que se va a vivir el 3 de octubre. Muy bien. O sea, este jueves en la sala Cita Rosa. ¿Por qué? Porque Lucía Severino va a estar presentando su nuevo disco que se llama El Tiempo en una Canción. Y nosotros somos los privilegiados que antes la tenemos acá tocando, esta vez en un formato más chiquito de lo que va a ser en la sala Cita Rosa, junto a Gastón Figueredo en guitarra y a Joaco Pena en bajo. Así que ya empezamos a disfrutar de la música del nuevo disco de Lucía Severino. A veces no quiero saber demasiado Cuando el paisaje me atrae más que el viaje me detengo Y una tormenta semántica perdida en el océano me encuentra tonita Me sostengo navegando mi velero Sigo en la corriente, llego en la rompiente Me siento a la brilla de mi desvelo Doy vuelta la vista Doy vuelta la vista Adentro mi cielo Me siento a la brilla De mi desvelo Doy vuelta la vista Doy vuelta la vista Adentro mi cielo Me meto en el laberinto No veo el final ni el principio Como si fuera a cruzar el Atlántico Sin mapa de ruta Y una tormenta semántica perdida En el océano me encuentre atonita Me sostengo navegando mi velero Sigo la corriente, llego a la rompiente Me siento a la orilla de mi desvelo Doy vuelta a la vista Doy vuelta a la vista adentro en mi cielo Todo es molécula Micro, partícula Tiene su fórmula Decodificala Suma de átomos Líneas concéntricas Líneas concéntricas Física cuántica Sigo la métrica Sigo la métrica Sigo la métrica Doy vuelta a la vista adentro en mi cielo Doy vuelta a la vista adentro en mi cielo ¡Vamos! 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 Muchas gracias Gracias por estar acá Por favor Un placer Bueno, vamos a arrancar Mira, por posibles nombres de disco Podría haber sido Crónicas de un disco que iba a ser de una manera Pero terminó siendo otra Sí Maldita tecnología Dependo mucho de vos Podría ser El agua no se lleva bien con las computadoras El agua no se lleva bien con las computadoras Todo esto parece ser chistes internos Pero tiene un poco que ver con la historia de este disco Sí O de un disco que no fue O de un disco que no fue Sí, realmente fue un proceso de mucho aprendizaje también Porque lo que no te mata te fortalece Y bueno, tuve Yo... Es un disco que lo fui elaborando muy de a poquito Así como que se manifestó, digamos Yo lo... Era como el tiempo ese que estás en otras cosas Y vas a la compu y vas como... Claro Bueno, esto para algún día Iba trabajando ahí Y bueno, ya en un momento lo tenía Tenía los demos, tenía todo Empecé a buscar fondos de esto, lo otro Ya estaba como en esa búsqueda Y bueno, fui a tocar con la compu Y... Nada, un agua que salió del demonio El pichí del diablo Así mismo, mira Y bueno, está, cayó ahí Y en el momento, nada Parecía que... Intentamos que salvara Estuvo como... Un mes en el CTI Dos meses, viste Que no sé... ¿Qué hacen? Claro Están intentando recuperar las cosas Y en un momento el loco me dijo Mira, ¿no? No hay nada Olvídate Yo no había... No había respaldado nada Y bueno, está Este... Y ahí fue como tomar decisiones, ¿no? Decir, bueno, está Se... Se olvida Se deja No se hace Se cambia totalmente Este... Y bueno, ahí lo charlamos todos Hablé con el mono que hace sonidista Me dijo, dale, Severina Porque me dice, Severina Me dice, Severina, va a quedar mejor Y bueno, está Este... Molecula, sí Molecula fue el único que quedó de eso Mira Porque lo habíamos trabajado el año anterior Este... Y bueno, y todo lo demás fue reconstruir Tipo, a ver el bombo, a ver esto, a ver lo otro Y acá este cinte, ¿cuál sería? Viste que tenés una... Nada, son 500 mil y la madre Entonces es como volver a encontrar Y hay cosas que son muy aleatorias, viste Vos estás trabajando con un... Estás medio inspirado ahí, viste Y movés tres perillitas Y sale un sonido alucinante Y después yo qué sé... Es como, no vuelve a ser igual Anda a encontrar esas tres perillitas No, no, es como que no... No, no... No vuelve Pero eso es obsesiva con los sonidos Y eso, buscar... Sí Que le mostrás a un mortal y son... Los cinco bombos se vengan igual Pero no, no, este es el que quiero yo Este es el... O sea, mi obsesión llega hasta acá Y la obsesión del mono Reyes Traspasa... Claro, claro Traspasa el techo Entonces yo quedo muy chiquita en eso, ¿no? O sea, para mí está todo bárbaro Y él empieza, bueno... Sí, pero... Podríamos buscar otra cosita Claro, es como... Pero bueno, cuando escuchás el resultado final Realmente... La delicadeza, viste Esa cosa de hilar muy finito Como que decís, ta... Este... Valió la pena eso, ¿no? Lu, lo que me pareció un poco con este disco Que te lo comentaba antes, fuera de cámara Que es como... Como que la canción tiene como más valor No sé, la palabra y eso... Vos lo quisiste hacer así Sí... O sea, hay... Quise como valorar mucho Como ese... Eso... Como que estoy en eso como de la poesía Con la música Este... Que es algo que a mí me interesa mucho Que... Que para mí la música La melodía no es solo algo que está sobre la música Y que es una excusa para tocar, ¿no? O para... Tocar instrumentos Más bien que los instrumentos vienen como después de la palabra O sea... Hay cosas que las compongo sin instrumentos O que nacen en poesía Entonces... Claro, después... Cuando vas a... A sonarizar eso Es como que... Que sí... Y como que es un disco menos fuerte Al no tener batería americana grabada Es un disco más tranqui Y con los sonidos más controlados Entonces eso hace que... Que sí, que la palabra aparezca como... Tiene otro protagonismo, me parece Otro protagonismo, sí Y el título marca mucho, ¿no? Sí Este... De alguna manera... Describe lo que es el disco Sí, bueno, era lo que hablábamos un poco antes Esto de... Yo tenía como la ilusión de hacer un disco que te acompañe Como... De escucharlo entero, ¿no? Como decir, bueno, pongo play Y me puse en mi casa, yo qué sé A bailar, a limpiar Y que el disco pueda como... Como seguir sonando Si bien, está, tiene distintos ritmos Y distintas propuestas a cada tema Pero como... Me dediqué mucho a la búsqueda de eso Y dejé muchas cosas fuera Temas que no iban Este... Porque estaba... Quise como respetar el espíritu que tenía Como... La impronta que traía el disco En cuanto a su sonoridad Y a como... A la curva, ¿no? Incluso vos has dicho que... Que cuando termina igual podría arrancar de vuelta Confilarlo Ah, vos sabes que sí Viste que Spotify te hace eso, ¿no? Sí Termina y arranca de nuevo Y me pasó Y después también hablaba con otra gente Que sí Este... El último tema es un tema muy bonito Que en vivo Lo vamos a interpretar con Estela Mañones Ay, qué bonito Mi madre me mandó un mensaje Y me dijo No te olvides de nombrar a Estela Así que la dejo pegada Este... Pero es verdad Porque yo le... Hubiera querido invitarla Y después el tiempo me... 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 Me atacó a la yugular Y no pude como... Algunas cosas... Ta... Se me acabó el tiempo El tiempo Y... Y entonces le dije a Estela Che, te iba a invitar Pero... No sé, no pude A grabar en el disco A grabar en el disco Entonces le digo, lo hacemos en vivo Y ella, que es una divina Me dijo, obvio Así que ella va a tocar el piano Va a cantar conmigo Ya te metiste en lo que va a ser el show Contanos este... Sí Qué se va a encontrar la gente Bueno, se va a encontrar a Juaco Muchos churrasos Sí Y... Falta... De la banda estable Digamos que falta Anita Que Ana Oliver Que canta conmigo Y Filip Hugo Que es el baterista Y después, bueno Está Eukene Que es mi hija Que canta muy bonito Que... En este disco Está casi todo el disco Canto casi todos los temas Pero hay uno que canta conmigo Sí, hay un tema que es muy lindo Se llama Mi Tránsito Que bueno, que tiene con... También... Hay como algunos conceptos Que sin llegar a ser panfletarios También yo quería como... Este... Marcarnos Son unas décimas que escribí Que tenían que ver con el ser mujer O con el feminismo O con una sensación como de... De transitar la vida Desde... Desde el ser una Y... Y bueno, me parecía como lindo Obviamente cuando cantás con... Sobre todo con tu hija O con cualquiera de tu familia Las voces tienen un empaste muy particular Claro Y tal... Si es tu hija más Y... Y bueno, esto de que apareciera Como yo diciendo algo Y que apareciera esa voz Más fresca, más joven Como en una especie de eco Pero... Como esto de decir, bueno Las mujeres hemos... Esto de pasar las cosas De generación en generación Y de las luchas largas Sabemos un montón De paciencia, ¿no? Como decir, bueno Ni yo voy a... O sea, yo puedo hacer la diferencia Pero porque... Porque vengo de un lugar Y porque... Intento que... Que esto siga Entonces como es Mi tránsito Tenía que ver con eso, ¿no? Como decir, bueno De hecho hay un sonido Ahí metido Este... Que es de un... Señor que tocaba un charango En un tren En Argentina Que está todo procesado, ¿no? Claro, claro Pero me gustaba eso, ¿no? Como... Ese tren, ¿no? Esa cosa que... Que te lleva como... Este... Me gustaba ese concepto también Y como... Como de la vida también Hermoso Lo tenemos que ir... Lo tenemos que ir... Pero bueno Recordarles que este jueves A partir de las 9 de la noche En la sala Cita Rosa Va a estar presentando Y una cosa que está buena Es que el show tiene Tremenda propuesta de visuales Sí Tremenda Que ya se puede ver también en YouTube En cosas ya se empiezan a... Ya hay algunas cosas Pero está Emma Que está trabajando en eso Que es una crack Mezclando también Vamos a hacer el disco entero Pero también vamos a hacer Temas de discos anteriores Abre Mel Altieri Que es una... Sí Una divina Que es de Ciudad de Canelones Así que somos todos canarios Sí Este... Menos gasti Y... Y bueno, después este... Va a haber una propuesta de danza En vivo también Como que va a ser un show bastante... Este... Multidisciplinario Que está que me gusta pila Hacer eso... Esas... Super... Producciones Está muy bien Así que bueno Eso no es menor Divino Divino Bueno, recuérdenlo Y a nosotros nos ven antes Nos ven el miércoles A partir de las 9 de la noche Acá estaremos en Miramonte Video Nos vamos con Lucía Severino Chao, chao A ver... A ver... Mira... Seguí mis pasos, seguí mis ojos, borré los labios, quédé palabras, salí del mundo para no verme. Desistí de mí, desistí de mí, desistí de mí, desistí. Toqué la puerta, buscando otra, más elocuente, con otra boca, desde otra muerte, arrinconada. Desistí de mí, desistí de mí, desistí de mí, desistí. Baje los tonos como montañas, subí los versos como escaladas. Mire horizontes como una niña que busca lejos, que tiene cerca. Entendí todo, entendí nada. Desistí de mí, desistí de mí, desistí de mí, desistí. Desistí de mí, desistí de mí, desistí. Desistí de mí, desistí de mí, desistí. Desistí de mí, desistí de mí, desistí de mí, desistí. Desistí de mí, 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 desistí de mí